Anoche la lluvia nos dañó los planes y terminamos yendo a Gecko, el restaurante de Bad Bunny. En el menú ofrecen mucha comida de mar y carnes, lo cual es típico aquí en Miami, pero hay unas entradas como estas. Un pan brioche caliente que viene con nori y sal de mar, que la verdad es espectacular con la mantequilla que viene ahí. Estos son unos pastelitos hojaldrados de Wagyu que no fueron mis favoritos. Este es un raw que también viene con un Wagyu por fuera, delicioso. Y este es un crudo de un pescado blanco en cítricos que estaba muy fresco y perfecto para combinar. Este es un snapper o pargo rojo que viene una presentación bien exótica, acompañado de unas berenjenas dulces que estaban muy buenas. Me gustaría probar otros platos diferentes. Me pedí un tecito, les debo el postre y en cuanto a los precios sí son elevados, pero eso es lo promedio aquí en Miami para cenar.